El escabroso motivo por el que el Papu Gómez habría quedado fuera de la escaloneta. En socios del espectáculo expusieron uno de los conflictos desconocidos del futbolista. Hace apenas unos días, el país celebró el primer aniversario del Mundial obtenido por la selección, aunque entre tantos posteos, el del Papu Gómez no pasó desapercibido. El futbolista, que hoy en día está suspendido por la presencia de una sustancia indebida en su organismo, recordó cómo vivió la gesta obtenida en Qatar, pero como siempre que Papu Gómez publica algo, las redes están atentas a ver si algún integrante de la escaloneta hace algo. Bien sabido es que está distanciado de muchos de ellos, aunque desde hace unos días se van conociendo diferentes rumores sobre el por qué se dio esta lejanía. Hoy en socios del espectáculo, Paula Varela fue quien dijo, de primera mano, que tiene información certera de la situación con el Papu Gómez y sus colegas. A mí me cuentan, y digo textual, que Gómez es una bosta de persona. Todo tiene que ver con el momento en el que los jugadores y sus mujeres se ponen a investigar en qué andaba el Papu y llegan a una bruja en España que lo habría atendido, inició la panelista. Esta mujer les dijo que el futbolista pidió dos cosas. Una era el lugar de Giovanni Lo Celso en la selección. La otra era sacar de al lado de Lionel Messi a sus amigos cercanos y quedar él como el amigo más protagonista, agregó la figura del 13 sobre el surgido de Arsenal de Sarandí. Pero, además, Paula Varela reveló una información secreta, le decían el tacaño. Imagínate que todos se pueden comprar lo que quieran, pero había algo que jodía mucho. El Papu iba con otros tres compañeros a jugar al tenis en Lisboa y cada vez que había que pagar la cancha, él desaparecía. Independientemente de lo que ha pasado con el actual jugador del Monza, quien siempre estuvo con él y lo bancó en todas ha sido su esposa, Linda Raff. La arquitecta salió por las redes sociales a apoyarlo, como lo hace siempre. La arquitecta ignoró todo lo que se dijo en esta semana y le dedicó un mensaje tierno por el aniversario. Feliz de crecer a tu lado y de verte cumplir tus sueños, escribió.